y de qué hora hay muchos videos que nos diste? entre qué hora y qué hora? de que hora? de que hora? si de 1 a 1 y media de 1 a 1 y media de 1 a 1 y media 13 horas a33 a33 3 como? a3 30 Gracias. Gracias.